No fue fácil para Monterrey, pero acabó ganando el partido 1 por 0 a un San Luis que por ahí se queda sin liga y sin libertadores. El primer tiempo apostó Bucetich a jugar ofensivamente muy interesante Raúl, porque tenía a Arellano el cabrito con Martínez y solo adelante un punta que era de Nigris, porque suazo como sabemos está suspendido, pero tenía una gran movilidad y jugaron bastante bien al ataque y llegaban y llegaban con mucha facilidad al arco de Martínez y aquí vemos el gol cuando se la da Luis Pérez muy bien a Ioví y a Ioví termina tirando. Anda muy bien Luis Pérez. Sí, no, muy bien, pero además el Monterrey muy bien en el primer tiempo, o sea Luis intentaba atacar, pero el equipo de Monterrey Raúl en el primer tiempo la verdad jugó muy muy bien, porque además jugó otra vez con una línea de 4 Bucetich y 3 en medio campo que eran Galindo, Luis Pérez y a Ioví y adelante estos dos ofensivos Arellano, Martínez y solo de Nigris adelante. Pero tenía tanto Diego Martínez como Paredes, llegaban con mucha facilidad al arco de Martínez y este equipo de Monterrey parecía que iba a meter más goles, pero yo creo que Bucetich, conociéndolo con la experiencia que tiene y en el grupo en el que está, pues trató de apostar más a asegurar la victoria del Monterrey. Y aquí vamos a ver esta jugada Raúl, mira el centro que le pone no tan fácil a Vito Lojero, le hace un sombrerito basanta, la tira de volea de izquierda, le sale un riflazo de una tijera al Ojero y termina parándola muy bien Cristian Martínez. Mira, aquí mismo hemos criticado a Cristian, esta es una jugada extraordinaria de los dos, pero es una tajada sensacional de Cristian, valió el partido. Valió el partido, pero mira el Monterrey llegaba muy bien y llegaban los laterales, aquí llegaba Paredes, terminas chicando muy bien Martínez, pero este Monterrey cuando lo veías así jugar pensabas que ni se extrañaba suazo, porque el equipo llegaba muy bien durante una gran parte del primer tiempo. Y Adrián también muy bien. Y el equipo de San Luis llegaba de manera esporádica, aquí vemos a Víctor Lojero y a Reyes, dos chicos, jóvenes, Raúl, que de repente dices, ok, ya se me lastimó un extranjero, ¿qué necesidad hay de traer otro por los últimos tres partidos, dejando a estos dos jóvenes que estaban haciéndolo muy bien? Y aquí hablando de lo que tiene el Monterrey, llegó Diego Martínez, Raúl, el lateral derecho, en un pase de Luis Pérez ganándole la espalda a los centrales, y termina llegando Diego Martínez. Y es un Monterrey que jugó bastante bien, pero después apostó en este segundo tiempo que vamos a ver. Cambió el partido. Sí, totalmente. A defenderse, apostó a decir, bueno, vamos a ver si vamos ganando, y llegó aquí en una jugada individual de Nígris, que termina volándola, pero después poco a poco el Monterrey se fue haciendo para atrás, el equipo de San Luis tomó esa iniciativa, que le fue cediendo el Monterrey, y se salvó al final el equipo de Monterrey en un centro que termina Valdemarín fallando. Entró este... Entró Valdemarín, el jugador nuevo argentino que trajo el grupo San Luis, y tuvo dos, un remate que vamos a ver más adelante que la falla, porque me parece para mí que era... ¿Este jugaba en dónde? En Colón. En Colón, ¿verdad? Pero no jugaba. No jugaba. No, 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 no jugaba. Y aquí el equipo de Monterrey... Ahí está. Es la jugada que vemos aquí, solo, solo este jugador, Valdemarín, que termina rematando a Raúl de cabeza, y era el empate para el equipo de San Luis, pero un equipo de San Luis que seguía buscando y aprovechando el terreno que le deja el Monterrey, aquí hay llovido y un tiro de castigo. ¿Sabes qué es lo malo de San Luis? Que se queda en 16, ahora le lleva 3, y el Atlas aún perdiendo le saca 4 puntos. Sí, y aquí llegó, entró, hizo algunos cambios, metió a Medina por Martínez Gucetich, metió a Carreño, el centro lantero, por el Cabrito Arellano, pero también metió a Sandoval por De Ligres, entonces seguía apostando con un solo centro lantero. Aquí, Jairo Patiño, de Rabona, en los últimos minutos, entró muy poco, pero entró y hizo daño aquí, un buen centro, le queda muy alto al centro lantero. A Lujero, ¿no? No, Valdemarín. Aquí fue Valdemarín, ¿no? Y ya no la pudo rematar bien, pero el Monterrey apostó con especial que tiene a Gucetich, a sumar 3 puntos por el grupo en el que está. Estos 3 puntos no me necesita nadie, ¿no? Pues sí. Pero de verdad que el primer tiempo lo jugó muy bien, ofensivamente, no sé por qué ella no quiso apostar a eso, que al final le dio resultado, porque sumó 3 puntos importantísimos en el grupo en el que está. Y de local. Y de local, y Monterrey había venido jugando mucho mejor, y lo mostró en este primer tiempo. Sí, muy bien jugó el ataque. Gucetich está diciendo en su casa, pero gané, pero tengo 3 puntos. No, y además así lo planeó y lo intentó y los consiguió. Turján. Por favor, no pierdan de vista al árbitro, Peñalosa, no lo pierdan de vista, en el momento clave, está tapado por un jugador, y vean cómo hace el esfuerzo por ver, se mueve. Este árbitro lo hace muy bien. Y no me hizo quedar, ahí le pegan a Luis Pérez, no me hizo quedar mal, porque yo decía después de esta acción que se iba a desquitar de Arevalo, y se tardó veintitantos minutos y después, y es lo que creo que le falla esto a Luis Pérez. Sí, pero... También muy bien ahí la amarilla, se la regresó al mismo jugador, ¿no? Y también me parece que está bien trabajada la falta, es falta, y creo que nada más de amarilla, creo que es una amarilla gratis, y esta me queda la duda de Braulio, porque creo que es de tarjeta roja. No juega el balón Braulio Luna, es por la espalda, sin opción de ganar el balón. Veanla aquí más detenidamente. Y esto, FIFA, en el video que siempre manda FIFA por atrás... Es una zancadilla, ¿no? Es una amarillita. Es una zancadilla. Toda barrida por la espalda, en la que no tienes opción de ganar el balón, tiene que ser de roja. Pero no fue de lado. De lado, de espaldas, de lateral, mientras tú te barras al talón del jugador y no tienes la opción de jugar el balón, Raúl estás muerto. ¿No te gusta más una amarilla fuerte que roja? Pues un fiusaprendecín, también. Bueno, pues ahí estuvo.